Receta de hoy, chucrut casero. Os voy a dar dos motivos por los cuales debemos realizar esta receta ahora en este tiempo. El primer motivo es que necesitamos frío. Para una correcta fermentación, la temperatura debe oscilar entre 7,5 grados y 18. Y el segundo motivo es que estamos en plena temporada de esta fantástica verdura. ¿Qué es el chucrut? Es col fermentada en salmuera, una mezcla de agua y sal. ¿Beneficios? Muchísimo. Es un alimento cargado de vitaminas y es un probiótico natural. Estamos introduciendo con este alimento bacterias amigas a nuestro intestino. No recomiendo los chucruts comerciales porque es un alimento procesado, está cargado de aditivos y además es un alimento normalmente pasteurizado. Entonces quiere decir que con esta pasteurización estamos eliminando o matando las bacterias que queremos introducir en nuestro organismo. Entonces de poco nos serviría comer este alimento. Es una receta súper sencilla, se hace solamente con dos ingredientes y lo único que necesitamos es tiempo. Unas cuatro semanas. Pero os puedo decir que el resultado es fantástico. Vamos a comenzar. Aquí tenemos la col y sal. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es eliminar o quitar estas hojas exteriores porque están sucias. ¿Veis? Y ya la siguiente capa, ya la col está limpia. Vamos a cortar. Desechamos la primera hoja. Hay que añadir 20 gramos de sal por kilo de col. Mi col pesa un kilo y medio, por eso añado 30 gramos de sal. ¿Vale? La voy a partir por la mitad. Y ahora en cuartos. Ahora tenemos que picar la col muy finamente y la vamos a ir colocando en un recipiente bastante amplio. Voy a repartir la sal en los cuatro trozos de col que he partido. Y ahora seguimos picando más cola. Dejamos reposar 10 minutos para que la verdura suelte agua y nos facilite el proceso que tenemos que hacer después. Pasado el tiempo de reposo, con las manos muy limpias, tenemos que masajear fuertemente la verdura para que suelte aún más líquido. Estará lista cuando haya reducido el volumen a la mitad. Vamos apretando. Fijaos todo lo que ha reducido y mirad la cantidad de líquido. Habré tardado unos cinco minutos. Este proceso puede tardar más o menos dependiendo de la fuerza que tengas. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir cogiendo porciones de la verdura. Vamos apretando. A medida que vamos añadiendo en el bote tenemos que ir apretando. Y por encima todo el líquido. Dato importante que tenéis que tener en cuenta. En el caso de que no os cubra el líquido la verdura tenéis que preparar una salmuera con 10 gramos de sal en 250 mililitros de agua. ¿Vale? Después de cuatro semanas este sería nuestro resultado. Vais a ver. Voy a sacar un poquito. Se consume sobre todo como guarnición en diferentes platos. Tanto carnes, pescados. Y también se le puede añadir a las ensaladas. Vais a ver por qué. Está buenísimo. Me encanta. Un sabor suave. Es que me fascina, de verdad que sí. Si queréis mejorar vuestra salud, aquí tenéis un fermentado que es sencillo y económico. Y además encima está delicioso. No sabe para nada a col. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Para todos vosotros.